El año pasado, o sea hace dos días, llegaron dos medicamentos contra el COVID-19 para tratamiento oral, llegaron a Puerto Rico, uno es de Pfizer y otro es de Merck, han llegado muy pocos, hay preocupación sobre la distribución de ellos, pero también hay preocupación sobre qué son los medicamentos y cómo se van a usar y cuán efectivos van a ser. Por eso tenemos la primera entrevista del año con el doctor Gabriel Martínez para la revista Medicina y Salud Pública, infectólogo de Ponce. Doctor, saludos, gracias por estar con nosotros. Saludos, feliz año. Bueno, llegaron bien pocas dosis, bien pocos tratamientos de estos dos medicamentos, uno es de Merck y otro es de Pfizer, no es meramente un asunto de marca, sino que también hay diferencias en los medicamentos. Explíquenos lo que ha llegado y cuál va a ser el tratamiento realmente y cuál va a ser la reacción de la gente que lo aplique. Sí, el arribo original días atrás fueron de aproximadamente 560 dosificaciones, o sea, por personas, una dosificación es persona, es lo que me refiero. O sea, que básicamente alcanza para alrededor de 560 personas y van a estar distribuidas en diferentes regiones, principalmente ciertas farmacias y van a tener acceso a 20 y pico de recetas por farmacia y obviamente van a estar disponibles a base de recetas médicas. ¿Y cuál es la diferencia entre el de Merck y el de Pfizer? Ambos actúan más o menos similar en el mismo site, un site similar en el área viral para inhibir replicación, ¿verdad? Lo que no queremos es aumentar replicación de virus, o sea que mientras menos la replicación exista, menos la respuesta debería ser o traducir esa menos respuesta inflamatoria y obviamente menos patogenicidad o virulencia al cuerpo. La diferencia, por ejemplo, el de Pfizer, que es básicamente el Paclovit, tiene dos componentes, mientras que el Molnupiravir, que es el de la Merck, solamente tiene uno. Ambas se toman dos veces al día, las dosificaciones son diferentes. En el caso del Paclovit, son 300 miligramos del componente antiviral y 100 miligramos de un medicamento que se utiliza en VIH para los tratamientos de VIH, que lo que hace es inhibir el metabolismo hepático y aumentar la concentración del componente activo antiviral en contra del SARS-CoV-1 o el virus que causa el COVID. En el caso del Molnupiravir, el medicamento es directo, 800 miligramos dos veces al día, o sea que la diferencia está en los componentes. O sea, el que usa un elemento similar al tratamiento de HIV, ¿está bien para todos los pacientes o es más complicado y podría ser contraindicado para algunos pacientes? Es una de las cosas que se le está haciendo mucho hincapié, de verdad, a los efectos secundarios que puedan tener a las interacciones con drogas. El Molnupir, que es el componente que se utiliza como parte de las terapias de VIH que fue integrado en el tratamiento del Paxlovid, en el caso de la Pfizer, para aumentar los niveles. Se utiliza por eso mismo, porque inhibe unas enzimas, lo que se llama unos citocromos a nivel hepático específicamente. Y eso, al inhibir ese citocromo, los medicamentos que se metabolizan en ese citocromo también van a aumentar en sangre o pueden entrar en toxicidades. Por eso, aunque los pacientes que tienen las indicaciones para este tratamiento, me refiero al Paxlovid, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado con las enfermedades y los otros fármacos que toman, por ejemplo, anticoagulantes o lo que le llaman blood thinners, los suavizadores de la sangre, antihipertensivos. Tienen que tener cuidado con otros medicamentos, por ejemplo, para depresión, psiquiátricos, etcétera, que pueden sufrir un aumento a consecuencia de esa inhibición de su metabolismo en el hígado. Así que este que trabaja en el hígado, este que trabaja en el hígado, es más peligroso para algunos pacientes. Entiendo que, no es que sea peligroso, pero el que lo recete, ¿verdad?, porque tiene que ser con prescripción médica, tiene que saber que tiene ese componente y qué drogas interaccionan con ese componente específicamente. Aquellos que, por ejemplo, trabajamos con VIH, que conocemos bien medicamentos, pues conocemos bien las interacciones. Y no solamente con medicamentos, pueden ser inclusive con productos naturales como el St. George, St. John's World, puede interaccionar y otros medicamentos naturales también. Ahora, doctor, usted fue claro, lo que hace es evitar la replicación del virus. No cura el virus. Lo que pasa es que, por eso es que hay que tomarlo en los primeros días, y de hecho, lo que le dicen es que hay que tomar los primeros cinco días, más o menos bien similar a lo que es el Tamiflu, o el Tamiflu o el Tamiflu en la influenza, ¿verdad?, que hay que tomarlo a los primeros indicios de los síntomas, los primeros cinco días de los síntomas, porque obviamente una vez pases esa brecha, pues ya la replicación activa está diseminada probablemente y no vas a lograr el efecto que tú quieres obtener de la droga. Así que hay que ser bien meticuloso y obviamente la duración del tratamiento no puede ser acortado, son cinco días de tratamiento completo, ¿verdad?, que al igual tiempo, en la analogía con el Tamiflu o el Tamivir, tienen que completarse las dosificaciones en ese periodo de tiempo. O sea, que se puede decir que al evitar la replicación, se puede decir que se sana la persona, o sea, se podría hablar de curarse de la enfermedad. Es como, es lo que queremos, ¿verdad?, mientras menos virus se replique, menos capacidad tiene de diseminarse, menos capacidad tiene de infectar células, menos capacidad tiene de hacer, debería de tener menos capacidad de hacer daño. De las cosas que vemos que hace la Delta y el Omicron es que la replicación es tan y tan y tan alta al momento del contagio, que en cuestión de 12 a 24 horas alcanza unos niveles estratosféricos en el tracto respiratorio alta y cuando eso ya llega, parar esa replicación se hace prácticamente imposible y es lo que hace que la transmisibilidad sea mayor. Así que no solamente baja la capacidad del virus replicar y hacer daño, sino baja la concentración del virus y teóricamente también el que tú lo puedas pasar a más personas. Si se toma fuera de ese tiempo que hay que tomar, no va a hacer daño, pero tampoco va a ser el bien que se esperaba. Correcto, correcto, porque lo que tú quieres es tener una concentración sostenida en la sangre, ¿verdad? Mientras la replicación se está logrando o se está llevando a cabo, cosa de evitar esa replicación masiva y bajar esas concentraciones del virus. ¿Por qué llega tan poco a Puerto Rico? ¿Porque es complicado producirlo ahora o por un problema de producción? Pues mira, te voy a decir que no es solamente a Puerto Rico y de hecho ya la Pfizer lo había anticipado. Pero ellos habían dicho que lo que iban a poder reproducir eran alrededor de 250.000 dosis de una salida y que para mayo o verano ya estaríamos hablando de 10 millones. O sea que es una logística de producción y si lo divides entre los estados de Puerto Rico a 500 por cada uno, más o menos dan esos 250.000. Así que sí, o sea que estamos compitiendo con el resto del planeta para tener acceso y es un problema de producción. O sea, no es un problema de que sea muy difícil producirlo, sino que no tienen el ritmo de producción que es necesario en este momento. Yo entiendo que obviamente todos estos medicamentos no son fáciles de reproducir en instalaciones, principalmente con la calidad que se necesita. Por eso es que las formulaciones tienen sus patentes y no se comparten con otros países en el mundo que tienen a lo mejor instalaciones que puedan producir, porque lo que tú quieres es producir un producto íntegro y obviamente puro, ¿verdad? Y eso es lo que todas esas logísticas es lo que lo hace más difícil. Eso fue lo que pasó con las vacunas originalmente, porque las vacunas no se pudieron producir en masa como se esperaba y es por la logística de crear las plantas y a lo que las plantas se crean, se depuran y empiezan a producir apropiadamente y se empiezan a hacer contrataciones con otros países en el mundo que tienen esas capacidades. Por ejemplo, India, que es de los mayores productores de fármacos en el mundo. Pues todo eso se va retrasando. Doctor, hay un médico que me planteó que podía haber problemas éticos de parte del gobierno, de parte de los administradores del gobierno, de parte de la accesibilidad que tienen algunos médicos por problemas éticos, de gente que pueda, como es poco el producto, que puedan acapararlo e incluso lo usen mal, no lo usen en los pacientes que hay que usarlo, ¿verdad? Por vínculos familiares o de amistad o hasta políticos. ¿Hay algo de eso? ¿Puede pasar, doctor? Siempre hay potencial para todas esas cosas, siempre hay cabida para eso, ¿verdad? Principalmente porque como son pocas las dosificaciones que van a haber disponibles y tiene que haber una prescripción médica, confiamos en que la clase médica cumpla con su nivel ético apropiado para seleccionar adecuadamente los pacientes que se van a beneficiar no solamente del tratamiento, sino que se puedan perjudicar por no tenerlo al entrar en un proceso de hospitalizaciones complicadas. Recuerden que los medicamentos están hechos para pacientes con síntomas leves. Se puede utilizar en síntomas moderados, pero se prefieren aquellos que tienen síntomas leves, pero que tienen unas enfermedades subyacentes que los colocan en una población de riesgo para complicarse, ¿verdad? Y eso es la población que debe ser el target, que debe ser el punto específico a donde debe llegar primariamente. O sea, el problema ético de un médico es, tengo este paciente que es amigo mío o es mi primo o es mi hermano, que no tiene ese cuadro, pero que tiene los síntomas leves. Pero tengo este otro que tiene el cuadro más complicado, debo escoger el que tiene el cuadro más complicado, es el uso más adecuado y más ético de ese medicamento. Ese es el dilema. Correcto. Nosotros en medicina, eso le llamamos, no es que le llamamos, utilizamos la jerga francesa del triage, que es el seleccionar a aquellas personas de riesgo dentro de una población X o Y para poder beneficiarles de unos tratamientos X o Y, porque no todo el mundo se va a beneficiar. Aquel que no tenga, por ejemplo, factores de riesgo para complicarse probablemente pase el COVID como usualmente pasa y debe pasar como si fuera un catarro. Por eso es que todo el mundo o muchas personas han desviado la cuestión de las vacunas y las teorías de conspiración del COVID de que es un catarro. Sí, siempre hemos dicho que la gran mayoría de los pacientes del COVID se va a comportar como un catarro porque es un coronavirus, ¿verdad? Pero hay una población que ese 10, 20 por ciento que sabemos que tiene predisposición a complicarse y que es una ruleta rusa porque tú no vas a poder predecir con exactitud quién es el que se va a complicar. Por eso es que las medidas preventivas de las mascarillas, higiene y todos los procesos que hemos siempre insistido en que las personas utilicen el distanciamiento físico y el no estar en sitios concentrados donde no haya reciclaje de aire y sobre todo la vacunación. Porque si tú tienes tus vacunas al día y tienes el boosting, la posibilidad de que te dé un COVID complicado es prácticamente nada, ¿verdad? Si han habido y si se han muerto, obviamente ningún medicamento es infalible. Eso solamente el que está ahí arriba es el que le pone el target a uno, ¿verdad? Del que le toca. Pero por eso es que es importante seleccionar esa población que de verdad, de verdad se va a beneficiar de estos medicamentos, sobre todo porque no hay muchos. Doctor, hemos estado desde el año pasado, ¿verdad? Desde hace dos días con una positividad de 30 por ciento, de más de 30 por ciento. ¿Esto va a bajar? O sea, porque cuando uno dijo llegó al 21, llegó al 22, llegó al 23, hasta que ahí va a empezar a bajar. Ya estuvimos desde la semana pasada en el 30 por ciento de positividad. ¿Qué va a pasar con esto? Pues mira, yo te diría que va a ser un poquito difícil poder predecir cómo nos vamos a comportar. Todo va a depender cómo las personas sigan sus estilos de vida en estos procesos, ¿verdad? ¿Qué estamos pasando? Porque ya mismo viene Reyes, ya mismo vienen las octavistas. O sea, que todas estas actividades van a seguir ocurriendo. No sabemos cómo hubo el comportamiento en esta despedida de año de las personas, ¿verdad? Yo espero en el favor de Dios que hayan tomado conciencia y hayan hecho lo que había, lo que se le ha recomendado a todo el mundo que haga. Pero lo que hemos visto es la ola que ha venido desde Thanksgiving para acá y se ha ido sumando, como le había dicho. Yo creo que en la entrevista que tuve contigo, Radial, hace poquito, te había dicho que eso iba a ser una ola que se iba a ir sumando. No solamente fue lo de Bad Bunny, sino lo que venía desde Thanksgiving, que viene creciendo. Por eso es que le llaman el famoso tsunami. Y lo que hay que ver es cómo se va a comportar. Ahora, sí te digo que una positividad por encima del 30%, y yo creo que podríamos estar hasta mucho más, porque se han reportado en algunos laboratorios hasta un 40 y pico por ciento alto de positividad, podría sostenerse por más de par de semanas. Estas no son buenas noticias, doctor. No, no, si, como te digo, no, si no tomamos conciencia y hacemos las cosas como se espera que se hagan, ¿verdad? Que es lo que hemos visto, es lo que ha arropado a la nación, ya te has visto en Estados Unidos, rompieron récord, 260 y pico de mil casos por día. Eso es muy por encima de lo que hemos visto en la pandemia. Nunca habíamos prácticamente visto por un 20% en Puerto Rico desde que empezó la pandemia. Ya vamos por 30 y pico, y como te dije, hay sitios que están reportando hasta un 40 y pico, casi 50. Así que... Y entonces, ¿las hospitalizaciones siguen subiendo? ¿Van a seguir? Es de esperar que sigan. Es lo que hemos visto en estos días. Por ejemplo, los hospitales de Ponce ya sabemos que han estado prácticamente saturando sus camas, ¿verdad? No hay cama para tanta gente y eso es de las cosas que a mí más me preocupa. Yo creo que fue lo que me preguntaste, que dentro de todo, lo que me han preguntado, de qué es de las cosas que más me preocupan, es obviamente el que el sistema de salud pueda colapsar, como ha pasado en otros estados y en otros países del mundo. En cuanto al nivel de hospitalización o la clase de hospitalización que estamos teniendo, no son hospitalizaciones como las que tuvimos con Delta. Pues mira, no te puedo decir que son, que han llegado a las mortalidades y a las complicaciones mayores que se veían, por ejemplo, con alfa, beta, gamma, kappa, lambda y Delta. Pero, pues, son considerables, ¿verdad? El problema es que siempre... Y hay gente muriendo. Sí, hay gente muriendo y sobre todo las hospitalizaciones en niños, que son los que no han estado vacunados, principalmente menos de cinco años. Ha aumentado mucho en la nación americana y en Puerto Rico. Así que esas son poblaciones que a uno le preocupa. Segundo, que no todo lo podemos mirar en mortalidad y hospitalizaciones, porque todo esto es un positive feedback, un mecanismo de retroalimentación positiva, que lo que hace es que básicamente se van sumando complicaciones. La gente deja ir a los trabajos, van a las salas de emergencia, van a los consultores médicos, no mueren pero se hospitalizan, se llenan los hospitales, se enferman los trabajadores de la salud, o surgen infecciones nosocomiales o spreading o se puede regar la infección en un hospital de pacientes visitantes y empleados. O sea que todo esto trae una logística que es lo que básicamente es lo que vemos en una pandemia, no solamente la mortalidad y la morbilidad. Y también hay gente que no va al hospital porque no quiere estar al lado de la gente que tiene COVID, no quiere contagiarse con razón, no quiere contagiarse. Y cuando llegan, abandonan el tratamiento para su condición, que la tenían que tratar. Correcto. Y entonces llegan malitos, llegan más complicados, más difíciles de tratar. Nuevamente ocupan camas en hospitales, se saturan el sistema de salud. Todas esas son las consecuencias. Por eso es que hemos insistido tanto en la vacunación y todavía hay gente que no cree en ella y que por sus razones las que sean no se quieren vacunar. Y lo que básicamente estamos pensando es no pensar solamente en uno, es pensar en los demás. Porque a lo mejor yo paso el COVID con catarito o a lo mejor me da ahí y son los que me mueran, ¿verdad? Pero uno tiene que pensar en las otras personas y las consecuencias que todo esto trae. En la vacunación estamos avanzando. La semana pasada, a finales de año, estaban vacunándose solamente en el grupo de voces, que es un grupo privado, 5.000 al día. Se supone que ahora dentro de dos días, el 4 de enero, dentro de tres días, el 4 de enero, hay una nueva vacunación masiva en el Irán-Bism. Estamos bien, pero la misma gente de voces me decía que se están vacunando ahora con tercera dosis los más adultos. Se están vacunando los adultos, pero todavía estamos aguantados en la vacunación de niños. Eso es correcto. Yo puedo decirte y podemos decir los puertorriqueños que gracias al señor, yo creo que es una característica de latino, porque también Latinoamérica ha avanzado muchísimo en la vacunación y ese rasguito de nuestra cultura latina, es verdad que eso nos tendemos a preocuparnos con los demás y a pensar un poquito en los demás, nos ha ayudado. Y somos de los primeros territorios y dentro de los estados de la nación. Estábamos en el segundo, llegamos a ser el primero. Y yo creo que podemos avanzar a eso mismo, ¿verdad? Principalmente los que faltan de vacunarse bien y los que le faltan el boosting o la tercera dosis, dependiendo la que sea que necesiten. Y obviamente avanzar con los niños para que haya la protección a nivel escolar que ya cuando se reanuden las clases la mayoría de los niños puedan estar vacunados. Dichosa de paso, sobre eso de las clases todavía no hay una decisión. El gobernador dijo a finales de la semana pasada, terminando el año, que no ha considerado comenzar las clases presenciales, sino que ha considerado detener las clases. O sea, en general, ponerle pausa a las clases y no tomar ahora una decisión de si van a ser presenciales o virtuales, sino detener las clases en lo que esto pasa. Esa es una buena medida y por cuánto las debe detener. Yo creo que es sabio, es sabio echarse un poquito hacia atrás y mirar el panorama y ver hacia dónde nos enfilamos, cómo nos comportamos, porque sabemos que estas efectividades es lo que nos va a traer las consecuencias una vez empiece el panorama escolar. Así que ver cómo nos comportamos en la sociedad en estos días que han pasado antes de ponernos a anticipar qué vamos a hacer con los niños. Si hay que retrasarlo y sería sabio, lo retrasamos, aunque después los nenes tengan que estudiar hasta verano, un poquito más hacia verano, o sea, mover las clases como sea necesario, a lo que esto se calma un poco, porque lo que se perfila, yo no creo que en las próximas dos semanas esto vaya a aguantarse. De hecho, lo habíamos anticipado que como íbamos todavía para enero, mitad de enero todavía íbamos a estar un poquito congestionados. Alguna de las fechas más importantes, sobre todo para adultos, el 25 de diciembre y el primero de enero ya pasaron, estamos en el primero de enero, o sea, ya estamos después del primero de enero, pero las fiestas siguen. En Puerto Rico las fiestas siguen, las parrandas siguen. Recuerda que nosotros somos las navidades más extensas del mundo, son las nuestras. Y también las ventas también siguen. Incluso hay comerciantes que son muy hábiles y ponen ahora en especial, ¿verdad? Y la gente sigue comprando. Y la coalición científica de Puerto Rico ha propuesto al gobierno que se limiten los horarios de operación comercial y que se pongan también unos límites a la venta de bebidas alcohólicas y a los horarios de esas ventas de bebidas alcohólicas. No es tanto como un toque de queda, pero una especie de limitaciones de cierre. Ya hay muchos municipios que han impuesto desde el año pasado, casi desde Navidad, desde el día de Navidad, limitaciones a las operaciones comerciales hasta las 10 de la noche, etc. Ese tipo de limitación nos va a ayudar, nos puede frenar este... Siempre que hablamos de ese tema, siempre recordamos que lo más importante en eso es la fiscalización, ¿verdad? Porque sabemos que siempre se las ingenian para tener los dungeons y las áreas ocultas que está cerrado, pero adentro hay el party montado desde hace tiempo y entran por otro sitio. O sea, que todo esto es cuestión de logística y fiscalización. Si eso se logra y si las personas obviamente entran en conciencia que yo entiendo que mucha población está bastante asustadita con todo este revolucionario que ha surgido, ¿verdad? Que ha sido tan fuerte y tan rápido. Y yo creo que sí, que puede funcionar. Y obviamente a eso nos tienen que saltar al bote todo el mundo. Y lo que siempre les decimos, esto es unas consecuencias que las acarreamos todos. Porque según las personas se van enfermando, van perdiendo empleomanía. Y personas que van a poder asistir eventualmente a otras actividades multitudinarias en su momento cuando la cosa esté mejor. O sea, que lo que tenemos es que a veces pasar el mal ratito en ese momento y el trago amargo y mirar a la luz al final del túnel, que lo logramos. Estuvimos un año y pico, casi un año, que todo estuvo bastante bien, ¿verdad? Así que eso es lo que hay que mirar. Yo espero que todo el mundo se ponga en el mismo bote y gememos para el mismo lado. Hablando de botes, los operadores de cruceros y la industria relacionada con ese tipo de actividad turística dicen que se está discriminando contra ellos porque se les está exigiendo lo mismo que se les exige a la gente del aeropuerto, ¿verdad? Que vengan con la prueba negativa de COVID. Pero a la gente que viene por el aeropuerto se les deja entrar con la advertencia de que se tiene que hacer la prueba. Pero a los pasajeros de los cruceros sencillamente no, no tienes la prueba, no entras. Y entonces preguntan ellos, y yo refiero la pregunta a un aspecto. ¿Es más peligroso dejar a esa gente que vienen a hacer unas compras en el Viejo San Juan? ¿O es más peligroso dejar pasar a unos pasajeros con la expectativa de que se hagan la prueba y que esa gente se va a ir a visitar distintos sitios del país? Los del crucero se van a quedar básicamente en el Viejo San Juan. Sí, yo entiendo que es una logística que hay que pensarla y le hace falta un poquito más de pensamiento. Es mi humilde opinión, ¿verdad? Con perdón a las personas que toman las decisiones en el gobierno y en este tipo de agencias, pero deberían de pensarlo un poquito más porque la realidad es que la población es más restricta, es una población más cautiva que una población que se mantiene trotando o rotando a través de aeropuertos y conexiones intercales, ¿verdad? Intercalas o escalas que obviamente aumenta bastante más el riesgo de circulación. Y como tú dices, porque no los vas a tener contenidos en un área específica, sabrá Dios a dónde van a ir a parar alrededor de la iglesia. Así que sí, es algo que lo deberían de pensar un poquito más, darle un poquito más de logística. Además de que hay que ver las poblaciones de dónde vienen, porque hay que ver los hotspots, ¿verdad? De dónde estas personas vienen en los aeropuertos. La mezcla de hotspots es prácticamente imposible. Ser mil, a diferencia de los cruceros. Yo sé que no hay estudios todavía, pero su impresión y su información, doctor, es que los cuadros que están presentando los niños que se están contagiando y que están llegando al hospital, ¿son cuadros serios o es una cosa más? Mira, la data que tengo hasta el momento es que no se han complicado. Han sido muy pocos los casos complicados, pero obviamente cualquier hospitalización es un riesgo. No solamente por el COVID, sino por las consecuencias que puede traer la hospitalización misma, ¿verdad? Casi siempre son niños que tienen problemas respiratorios de base. Recordando que hay otras infecciones que están circulando y que tenemos que estar bien precavidos de ellas. Inclusive la vacuna de la influenza, que todo el mundo le pregunto, ¿tienen la vacuna del COVID? Sí, sí, tengo la influenza. No, esa yo no me la pongo. Y la influenza está aumentando y va bastante acelerado. Y obviamente es posible que veamos que tengamos que haber un booster de influenza para el próximo año, porque hay una cepa que está corriendo que probablemente no esté incluida en la que tenemos ahora. Y el booster del que se habla o la inyección de la que se habla para febrero o marzo, ¿será una nueva vacuna o un booster de la serie que ya nos hemos puesto? Concedente al COVID, yo entiendo que es posible que sea un booster si es que se va a lograr. Todavía hay mucho escepticismo de realmente si se va a dar o no. Ya sabemos que compañías, por ejemplo, Moderna, ya está hablando de que tiene un booster específico para Omicron, ¿verdad? Esa es la ventaja de las mRNA. Esto es como si quitaras un cartridge y engancharas otro y sale rápido la vacuna. Así que yo entiendo que todavía va a ser un poquito lenta esa decisión mientras no se logre trabajar primero con la vacunación íntegra y con el boosting, con el tercer boosting que todavía estamos atrás. Hay países como Israel, por ejemplo, que ya están a las millas con su cuarta dosis, pero obviamente a ellos se les hace un poquito más fácil la logística por el tipo de dinámica política que hay en ese país, a diferencia de los Estados Unidos y Puerto Rico. La posibilidad de que Omicron se convierta en la última variante tan extendida del COVID. ¿Es una posibilidad real o es un sueño de verano? Un sueño de verano en Navidad. Pregunto porque hay gente que tiene la esperanza de bueno, si el Omicron se suavizó los síntomas y se ha extendido tanto, pues se queda como la variante dominante y nos vamos a quedar con un catarro, un catarro fuerte, pero no con una cosa que mata a tanta gente. ¿Cuál es su expectativa, doctor? Ojalá yo tuviera una bolita de cristal para poder contestar esa pregunta, ¿verdad? Pero la experiencia que tenemos en pandemias anteriores y la que nos ha dado este COVID, lo que hemos visto es básicamente unas especies que van adquiriendo una capacidad más rápida de transmisión, moviéndose más a lo que son los catarros comunes, los coronavirus o de cepas endémicas comunes. Que hacía una especie más virulenta, postergada, que es lo que esperaríamos, ¿verdad? Según el virus va saltando, cuando empezó de nuevo, pues obviamente era de esperarse que fuese mucho más agresivo. El cuerpo y el planeta no lo conocían ni se podía adaptar. Y poco a poco ha ido haciendo sus cambios, ha hecho sus mutaciones, que lo ha hecho más transmisible, pero al parecer un poquito menos virulento. Lo que esperaríamos es que esto pueda ocurrir, ahora que sea la última cepa, no creo que vaya a ser la última mutante. Y haberse transmitido en tanta gente lo debilita o lo hace, ¿verdad? Lo va convirtiendo más en un catarro. Ahí es que viene la famosa hipótesis y teoría de que en los pacientes inmunocomprometidos, o pacientes que se les hace más difícil eliminar el virus, se convierten en una población de alto riesgo para mutaciones mayores, porque dura más, interacciona más con el cuerpo, con la genética humana, ¿verdad? De alguna forma hay los virus que se van introduciendo y podría haber lo que se llama un shifting and drifting, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la influenza de recombinación de genes. Y eso pues obviamente es lo que uno no esperaría o no le gustaría que ocurriera. Este, pero pues obviamente las últimas dos cepas lo que han hecho es aumentar su capacidad de transmisión y replicación. Así que es muy posible que esa es la cepa que se queda, que se queda, que son las cepas que usualmente pasan más por los catarros. Lo que no queremos es que vaya a haber una combinación con cepas que todavía estén circulando de las viejas, como la alfa, ¿verdad? Y la capa, que pudiesen tener un poquito más de virulencia o escape a las vacunas y que entonces tengan la capacidad de la misma transmisión, pero escapando a la vacunación y con un poquito de virulencia. O sea que eso sería lo más ominoso que nos podría pasar o que podría ocurrir. Yo espero en el favor de Dios y la virgen que eso no ocurra. Pero pues no podemos todavía tocar la campaña y decir estamos over y que esto se quedó. Esperemos que sí. Sin embargo, no sé si has visto las estadísticas de fin de año para la Delta versus la Omicron en los Estados Unidos, que pensaban que la Omicron en un momento determinado estaba en un 70 y pico por ciento y después bajó y la Delta estaba por encima de un 50 y la Omicron en un 40 y pico y estaban circulando las dos al mismo tiempo. O sea que eso puede hacer recombinaciones para nuevas mutaciones. Están compitiendo, lamentablemente. Correcto, correcto. Es como cuando competían en aquellas películas viejas dos dinosaurios y uno está en el medio. Así mismo, así mismo. Y pobre de uno. Gracias, doctor. Gracias por estar conmigo. Y felicidades. Felicidades, feliz año. Esperamos tenerlo de vuelta en este espacio durante el resto del año. De favor, le digo. El doctor Gabriel Martínez, aquí entrevistamos a los expertos y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!